Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Guión, aquí en 101 Televisión. Bien, ¿cómo nos ha cambiado la vida en una semana? Se nos ha caído toda la agenda de cuaresma y nos ha cambiado todo, nos ha cambiado todo. Vamos a vivir una Semana Santa diferente, probablemente desde el interior, desde la esencia, algo que nos va a venir muy bien a todos los cofrades, pero ustedes no se preocupen que nosotros vamos a seguir aquí, vamos a estar aquí, vamos a ofrecerles un montón de entrevistas, vamos a ofrecerles un montón de imágenes y no van a estar solos en casa. Como yo, aunque vean el plató diferente y nos siga faltando Rafa, porque se ha puesto un poquito malito otra vez, no estoy sola esta noche, estoy con mi compi, con Fran Moraleda. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos cada vez más solitos. La verdad que sí, pero bueno, son las circunstancias, es una época extraña. Estamos viviendo algo diferente. Eso que muchas veces se dice y que es un día histórico, bueno, pues realmente histórico es lo que estamos viviendo, porque realmente hace muchísimo tiempo que no se van a vivir unas procesiones en la calle. Bueno, de hecho es que estamos recluidos en casa, hemos salido prácticamente para hacer el programa y volvernos otra vez, que es la situación en la que estamos. Con el casa ese de quédate en casa. Quédate en casa, nosotros lo hemos saltado un pelín. Lo hemos reducido al mínimo. Lo hemos reducido al mínimo. Y estamos cumpliendo todas las normas. Sí, hay un metro de separación, nos hemos lavado las manitas, en fin, todas estas cosas. Vamos a tener esta noche un montón de invitados que van a entrar, por supuesto, por vía telefónica y vamos a hablar con ellos desde el punto de vista de la agrupación, desde el punto de vista religioso. Vamos a tener también historiadores y vamos a tener el pulso de hermanos mayores también, ¿no? Efectivamente, queremos hacer un programa especial en el cual tocásemos todos los ámbitos de esta decisión que se tomó el sábado pasado. Recordemos que la noticia saltaba por la mañana en Sevilla, que era cuando directamente se suspendían las procesiones allí. Y esto seguido, a media tarde aproximadamente, era Malaga la que confirmaba que tampoco teníamos procesiones. Desde entonces, bueno, pues una hilera de reacciones. Y hoy queremos, precisamente, hacer un programa un poquito más informativo y tener un montón de entrevistas con los condicionantes que tenemos, como bien dices, que prácticamente todos los entrevistas van a entrar por teléfono. Pero queremos dar, es una visión global de lo que es esta situación tan extraña que vamos a vivir en esta Semana Santa 2020. De hecho, bueno, pues vamos a incluso hablar con el pregonero, porque se da la circunstancia de que va a ser un no pregonero. No sabemos si se va a dar, no se va a dar o si directamente pasa a ser el pregonero de 2021. Pues tenemos ya al teléfono, me dicen mis compañeros, a José Carlos Garín, vicepresidente de la agrupación de Cofradía y también hermano mayor de la Salud. Buenas noches, José Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero de todo, ¿estáis bien en casa? Sí, estamos bien en casa, gracias a Dios. Los dos ya estamos solos, los dos porque nuestros hijos son mayores. Los dos somos médicos y entonces pues estamos bien en casa, o sea, yendo a nuestro trabajo, volviendo, pero en principio sin problemas. Empezaba el programa comentando que cómo nos ha cambiado en una semana la vida y la agenda de Cuaresma. Hace prácticamente también una semana vosotros teníais una reunión, vosotros me refiero a la agrupación, junto con el Obispado y con el Ayuntamiento, para tomar esa decisión que en el fondo todos los cofrades sabíamos que se iba a suceder. ¿Nos puedes contar cómo fue aquel momento? Mira, la vida, efectivamente estamos viviendo una situación que nos parece hasta irreal, ¿no? Cuando yo cojo la moto por la mañana y salgo a la calle y vuelo el azar por la calle, veo la luz, pues me parece irreal que estemos en esta situación. Es verdad que desde hace una semana, como dices, se está viviendo con más intensidad, pero quizás probablemente esto ya se veía venir de alguna manera, porque no pensábamos, no podíamos pensar que a nosotros no nos iba a afectar esta situación. La decisión de la suspensión de la Semana Santa, o sea, más que de la Semana Santa, de las profesiones, fue una gestión que llevó, obviamente, el presidente de la agrupación, que por lógica, al no ser una decisión unilateral, pues la consensuó primero con el Obispo, que es nuestro máximo representante o responsable, y por supuesto con el representante de la ciudad. Es decir, no era una decisión que pudiera ser unilateral y que además debía estar refrendada, fortalecida y consensuada por estas tres instituciones. Esta mañana, precisamente, ha salido un comunicado de la agrupación de Cofradía, en función de unas declaraciones también que hizo el presidente sobre el tema de sillas y tribunas en otro programa, pero esta mañana la propia agrupación ha intentado llevar la calma a todos los abonados de sillas y tribunas con el tema de la devolución del dinero o no de eso, porque parece ser que Facua también está posicionándose en el caso de que se produzcan denuncias. ¿Qué quieres transmitirnos, como vicepresidente de la agrupación, a todos esos abonados que ahora mismo tienen una serie de dudas, incluso aquellos que todavía ni siquiera habían pasado a recoger esos abonos? Bueno, empiezo por el final. Todas esas personas que tienen sus abonos pendientes de retirar, pues lo que tienen que hacer es llamar a los teléfonos de la agrupación y decidir lo que quieran hacer, si los quieren retirar o no los quieren retirar. Es una decisión personal e individual, pero que aunque la agrupación físicamente está cerrada, los trabajadores están atendiendo llamadas y el que quiera hacer alguna gestión, pues lo puede hacer directamente. Con respecto al primer punto, tú misma estás diciendo que hay una pregunta, una incertidumbre. Yo creo que estamos en unos días de incertidumbres de muchísimo calibre, en que está la incertidumbre de nuestra salud, la incertidumbre de nuestros trabajos, la incertidumbre de nuestros ingresos. Bueno, podemos poner también la incertidumbre de qué va a ser la agrupación con los abonos, ¿no? Pues evidentemente responder a la incertidumbre, con más incertidumbre a veces es relativo, ¿no? No sé si tiene un interés, pero no podemos ahora mismo definir qué va a ocurrir con todo esto. Evidentemente los abonados son el sustento de la agrupación, es que los abonados son la agrupación porque son todas personas que son los que hacen y mantienen y sostienen la Semana Santa, hasta decir que son personas, no es que sean cercanas, es que somos todos. Es decir, que el interés de satisfacer esa duda o esa incertidumbre, pues lo tenemos. Claro que lo tenemos. La verdad que no es una decisión que en este momento se pueda tomar, porque tú dices que hay alguna entidad que ya te está diciendo que legalmente esto está muy claro, pues habrá que analizar la situación legal. Habrá que analizar también la situación económica de la agrupación. Ya sabéis que la agrupación no es una entidad de ahorros, la agrupación no tiene ahorros. Y la agrupación, Dios quiera que esto se solucione pronto, tendrá que seguir viviendo, asumiendo y cubriendo también sus… Es decir, que hay una serie de incertidumbres que una respuesta clara, definitiva, pedir la hora, pues bueno, se puede pedir, ¿no? Pero no te la va a poder dar nadie, porque habrá que esperar a ver qué trascendencia final tiene todo esto, porque tampoco lo tenemos claro, porque esto cada semana está cambiando. Y cuando esto termine y se le vea la luz y la salida del túnel, pues habrá que sentarse, nos tendrán que sentar todos los 41 miembros de la agrupación de cofradía y analizar varias vertientes. Yo un poco es lo que querría, es ser realistas con esto, ¿no? Si alguien quiere una respuesta ya, pues me temo que como a otras muchas cosas, que creo que incluso son más importantes, no se la va a poder dar nadie. Sí, José Carlos, buenas noches, soy Fra Morleda. Una pregunta que nos trasladaban los usuarios respecto al tema de sillas y tribunas muy concreta, ya no solamente aquellos que no hayan recogido sus abonos, sino aquellos que no han abonado todavía sus sillas, si hay alguna recomendación, sí que abonen directamente esos abonos y después si tienen que reclamar que reclamen. Y una segunda cuestión sería, ¿cómo afectaría económicamente a la agrupación en el caso de que se produzca esa devolución masiva de las sillas y tribunas? Porque, como bien acaba de decir, es el gran sustento de la agrupación de cofradía que además sirve de vehículo para las subvenciones que además reciben las diferentes hermandades. Bueno, el primer punto es lo que te he dicho, la persona que quiera, porque cree que es importante o porque cree que lo debe hacer o porque no quiera perder ningún derecho con respecto a las sillas, pues evidentemente los puede retirar, llamar a la agrupación y encontrar la vía para solucionarlo. El que no es listo, no pasa nada, eso puede ocurrir todos los años. ¿Cómo puede afectar la agrupación? Partimos de la base de lo que hemos dicho al principio, la agrupación como entidad sin ánimo de lucro no tiene fondos, no tiene un cajón de reservas. Es decir, la agrupación nutre toda su actividad a lo largo de todo el año gracias a los abonos de sillas y tribunas. Desde ahí pues surgen las subvenciones que se le dan a la agrupación y entonces en el caso de que, bueno, perdón, se le dan a las cofradías y hombre, en el caso de que se decidiera que todos los ingresos de sillas y tribunas se devolvieran, pues realmente la situación es que, uno, no habría subvenciones para las cofradías y en segundo lugar, pues las cofradías tendrían que pagar el mantenimiento de la agrupación o no sé, porque es que no hay, es decir, los ingresos de la agrupación son los que son, es decir, no tenemos ingresos extraordinarios salvo sillas y tribunas. Es decir, aquí, por decirlo de alguna manera, si no es que la actividad de la agrupación, pues, pero claro, ya hay gastos hechos porque la Semana Santa ya ha costado, tenemos personal, tenemos mantenimiento de una institución, es decir, si no hay ingresos, pues la única forma de mantenerla, pues, sería que la cofradía asumieran ese reto, pero claro, al final, la cosa se complica mucho, ¿no? Estamos hablando de la misma subsistencia del día a día de la agrupación y, por ende, de las cofradías, ¿no? José Carlos, para terminar, unas últimas palabras para los cofrades y ya con esto te dejamos porque tenemos más invitados. Danos unas palabras de ánimo para todos esos cofrades que se han quedado sin Semana Santa. Bueno, yo deciros eso, primero, hablo al cofrad de Ciudadanos, lo primero que, por favor, tome conciencia de lo que estamos hablando, de la realidad y de que haga un estricto cumplimiento de las normas que se van dando por las autoridades sanitarias. En segundo lugar, pues, que mientras antes controlemos esto, antes veremos la luz, antes podremos empezar a disfrutar nuevamente de lo que todos queremos y que eso está en nuestras manos, es decir, que por mucho que queramos, esto está en nuestras manos. Que al final del túnel siempre hay una luz, que ahora mismo estamos en un túnel que, además, no sabemos lo que va a durar y eso siempre produce una gran angustia. La incertidumbre es la peor de las consejeras que tenemos, ¿no? Entonces, animarnos, hacer lo que nos dicen, que hay personas que están velando por nosotros y, probablemente, dentro de poco volveremos a hablar. Y, como os digo, a todo aquel que tiene preocupaciones en la devolución de las sillas, que, evidentemente, se tendrá que abordar, lo que no puede ser en este momento para dar una respuesta que satisfaga a nadie. Porque si decimos una cosa podemos equivocarnos y decimos la contraria también podemos equivocarnos. Así que creo que es uno de esos temas que habrá que esperar un poco a ver cómo se van resolviendo otros de mucho mayor calado. Y ojalá, pues, se resuelva todo pronto y podamos dar respuesta también a esa pregunta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, complicado. Me quedo con la palabra incertidumbre que ha dicho varias veces, ese miedo, pero no lo veo tan negro tampoco como se veía, a lo mejor, hace tres o cuatro días. De hecho, lo que pone la agrupación hoy en el comunicado es que lo van a estudiar. Claro, la cuestión es que, como no hay un seguro que cubra, por así decirlo, la suspensión de las procesiones, realmente quien se tendría que hacer cargo de esas devoluciones es la propia institución, con lo cual ya esos ingresos que tiene ya no los tendría. Lógicamente, el abonado está en su perfecto derecho de reclamarlo porque, bueno, al fin y al cabo, hablando en términos de espectáculos, el espectáculo no se ha producido, tú pagas una entrada para ver un espectáculo, con lo cual tienes derecho a reclamar esa devolución. Ya en los términos en los que, por ejemplo, hablaba Facua, bueno, pues está la ley por encima, que lógicamente ampara al usuario, cierto, es la versión de la agrupación, que a la agrupación es una faena, pero bueno, es que depende de prácticamente que se celebre o no una Semana Santa. Pero una faena, pero no como mucha gente cree solamente para llenar su arca, porque eso se divide y se subdivide en lo que ha dicho él, en el mantenimiento, en el montaje, en las sillas, en todo esto se divide. Y además, esas subvenciones que al final recaen en las propias cofradías y que, bueno, ya lo veremos a lo largo de esta noche, pero muchas cofradías... Claro, es que es una de estas consecuencias que el coronavirus, independientemente del tema sanitario, que es lo principal, la salud, pero el tema económico, agárrate, porque realmente es que no sabemos cómo va a salir esto. O sea, la incertidumbre que hay a todos los niveles en el aspecto económico es absoluta. Y en el caso de que la agrupación no pueda tener este dinero, José Carlos lo decía, quizás sean las cofradías las que tengan que abonar los gastos de la agrupación. Escucharemos esta noche también las voces de algunos hermanos mayores. O sea, la situación en la cual se pueden quedar muchas hermandades es bastante complicada, porque con el dinero que ellos reciben a través de lo que son sus hermanos, de las cuotas de hermanos, no llegarían. Se están también las dudas sobre si las cuotas que se pagan por salida y tal, qué pasa con eso. De todas formas, lo hablaremos directamente con los hermanos mayores. Ahora mismo tenemos al teléfono a Miguel Ferrari, periodista de La Opinión de Málaga. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo...? Bueno, ¿en casa estáis bien? Sí, confinados y bien. ¿Cómo lo lleváis con los niños, Miguel? Bueno, va bien. Por ahora no nos hemos matado, está bien, es una cosa. ¿Cómo lo estás viendo tú como periodista? ¿Cómo lo estás viviendo todo este parón de Semana Santa, evidentemente, y todo lo que trae la información del virus? Bueno, pues con preocupación, porque es verdad que es una situación inédita, es un abismo el que se abre de aquí a las próximas semanas, porque el estar confinado y la parálisis económica y social, pues eso supongo que trae unas consecuencias graves, por lo menos a corto y medio plazo, de la misma vela largo. Y, hombre, las cofradías son uno de los sectores afectados. Creo que, bueno, yo creo que las cofradías tienen capacidad para recuperarse y han pasado por circunstancias mucho peores que estas. Evidentemente, económicamente, pues será complicado, bueno, pues porque veremos a ver qué pasa con el dinero de la silla, hay una petición de devolución. Eso supondría un golpe económico para las cofradías, si al final se devuelve, pero también tenemos que entender que las circunstancias son excepcionales. Creo que la masa social de las cofradías supone un apoyo a medio plazo que va a suponer una recuperación más segura de su actividad y la gente va a salir con muchas más ganas de hacer cosas y de preparar cosas. Yo creo que soy optimista en ese aspecto y me preocupan más otros que quizás sí pueden ser más complejos a la hora de abordarlos. que es un poco, bueno, pues analizar realmente la respuesta social a estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Crees que se ha manejado bien desde la agrupación esta situación de crisis en la que hemos estado? Porque realmente es la primera crisis gorda, gorda que se sufre en la agrupación con respecto a la celebración de la Semana Santa. No es un día de lluvia, por así decirlo. Es la decisión de tener que suspender los desfiles profesionales. Hombre, al final se han tomado las decisiones que había que tomar. Yo sí he echado en falta un mayor liderazgo y una mayor rapidez a la hora de tomarla, ¿no? Quizás esperar demasiado, ver qué hacen otra y actuar como cuando parece que ya no hay más remedio, pues lo hacemos, ¿no? Es decir, las circunstancias yo creo que dejaban muy claro qué es lo que iba a pasar. Y quizás a lo mejor Málaga podía haber sido un poco la que hubiera liderado ese movimiento en Andalucía, un poco de toma conciencia de las circunstancias, de responsabilidad e incluso de mandar un mensaje social a la sociedad malagueña, ¿no? De yo me quedo en casa, este famoso, quédate en casa, que es un poco el arma que tenemos todos individualmente para combatir esto, ¿no? Y quizás ahí se ha perdido esa oportunidad, ¿no? De ser referente, ¿no? Quizás hemos ido un poco a remorque. Por lo demás, yo creo que tampoco había mucho más que hacer. Pero, vamos, era evidente que iba a haber que suspenderla y quizás el manejo de los tiempos hubiera podido haber sido mejor. Pues muchísimas gracias, Miguel, por atendernos. Que te sea leve en casa con las niñas y con Ana. No, estamos entretenidos. Por lo menos por ahora. Estamos en el principio. Veremos dentro de diez días. Venga, un beso. Ánimo a todos. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Yo no sé, hay veces que me quedo en blanco porque dices tú, esto lo he pensado y lo he repensado ya varias veces. El tema de cómo se ha comunicado a través de la agrupación, se le ha quejado de que ha ido lenta. Yo creo que es que en el fondo hemos ido lentos desde Madrid. Pero fíjate que... O sea, es que vamos con retraso. La semana pasada hablábamos precisamente con Pablo Atencia sobre el... Porque además que acababa de comparecer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con el consejero de Sanidad. Y nos sorprendía un poco el hecho de que la agrupación no recibiese información directa de la Junta de Andalucía. Y es, independientemente de la parte sanitaria, hay un acontecimiento grande que se celebra en toda Andalucía, que es la Semana Santa. Y entiendo que la celebración de la misma, ya no solamente por lo que es el hecho religioso, sino por todo lo que repercute. Estamos hablando que en Sevilla es un volumen de negocios de aproximadamente unos 400 millones de euros y en Málaga estaba entre los 100 y los 200 millones de euros, que no se van a recuperar. En Twitter, cuando conocimos la decisión, una de las primeras cosas que se me ocurría era que tenemos que hacer algo para recuperar eso. Porque ya no solamente es la celebración de la Semana Santa, con lo que no pueden gustar las procesiones, salir a la callita. Si no es el montón de puestos de trabajo que dependen directamente de esa Semana Santa. Entonces, es muy complicado. Y que la agrupación no haya tenido esa información directa y no haya podido reaccionar, o no se haya podido liderar, como pedía Miguel, por ejemplo, pues sí que haya podido rechinar. Hay mucha gente que pedía directamente que o bien desde la agrupación o bien desde los obispados se tomase esa decisión directamente, pues decir, mira, no va a haber procesiones en virtud de más o menos lo que estamos viendo. Aunque, ya te digo, el mensaje que se transmitía el propio miércoles por parte del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, a lo que fueron los acontecimientos el mismo jueves, porque fue un día cuando todo se precipitó, realmente cambió mucho. Tenemos ahora con nosotros a Pepe Jiménez. Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches. ¿Cómo vive un historiador esto que estamos viviendo? ¿Qué te imaginas que estudiaremos o que estudiarán? Puede estudiar más en casa. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por la llamada, mandar un mensaje de ánimo y de mucha fortaleza para todos, no solamente los cofrades, sino para todos los malagueños, y tratar, bueno, pues de aprender y sacar cosas positivas hasta en la adversidad tan tremenda que estamos viviendo. Y bueno, pues yo particularmente lo vivo como cualquier otra persona. En este caso, bueno, ya al tener una cierta edad y después también tener en casa a mi mujer, que es un grupo de riesgo por un problema médico, pues con mucha más precaución, incluso si cabe, o con más preocupación. Pero bueno, también con ayuda de los hijos, en fin, como todo el mundo. Y desde el punto de vista personal, pues bueno, aprovechando también las horas para repasar, para estudiar, para reflexionar mucho sobre lo que está pasando y sobre todo cómo la historia se repite. Porque cuando te pones a estudiar el pasado te das cuenta de que situaciones como las que nosotros hemos estudiado, como algo lejano, como algo que parecía que no había sucedido, pues realmente nos está pasando a nosotros. ¿Cuándo fue el último año que no hubo Semana Santa? Es evidente que me... Pero quiero que me lo digas tú. Sí, efectivamente. Bueno, pues la Semana Santa de Málaga es del año 1921, como tú sabes, hasta el 31 inclusive hubo Semana Santa. Luego hubo un periodo hasta el año 35 en el que no hubo. El 35 hubo unas procesiones determinadas, no recuerdo si fueron 8 o 9, las cofradías que salieron. Y después del 36 hasta el 38, pues no hubo realmente Semana Santa. Aun cuando el 37, una vez que habían entrado ya las tropas nacionales, aquí en Málaga, después del 8 de febrero, sí se procesionó el Viernes Santo a la Virgen de Servitas solamente, pero fue una procesión que se catalogó como derogativa, no como una procesión de Semana Santa. Al año siguiente, en el 38, pues recuerdo que se procesionó ya Servitas junto con la nueva imagen del sepulcro, también como procesión derogativa y resucitado. Y ya a partir del 39, pues hasta la actualidad, hasta el 2020 ha sido sin solución, o sea que no ha habido ninguna interrupción. Bueno, pues Pepe, muchísimas gracias por atendernos. Cuidaros mucho. Y ya sabes, quédate en casa. Pues por supuesto, aquí estamos. Y desde luego reiteraros ese mensaje y desearos a todos lo mejor. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Pepe. Desde el 39. Desde el 39. ¿Tú eres el de los números? Tú eres el de los números. Haz tú los números. Son unos pocos. No, si más o menos tenemos referencias de que las últimas Semanas Santas que no se produjeron fueron por motivo de la guerra civil. Lo que no sé, habría que remontarse quizá porque en la historia no tenemos, en la historia de lo que es a partir de la agrupación, no tenemos constatado nada de pandemia, que es como lo que tenemos hasta ahora. A lo mejor hay que remontarnos, pues no sé, al siglo XIX o por ahí. ¿Cuándo salía el Santo Cristo de la Salud? Se me venía a la cabeza que creo que hablaremos también con el hermano mayor del rico. La leyenda del rico, esa epidemia por la cual no sale prácticamente ninguna procesión, pero sí sale el rico y de ahí lanza la leyenda de la liberación del penado. O sea que sí se han producido esas pandemias a lo largo de la historia que han provocado que no puedan haber procesiones como lo que no imaginábamos que va a suceder en este año. Lo que no nos imaginábamos. Nosotros estábamos preparados para que lloviera, para que te pillara una Semana Santa entera lloviendo, para que un Viernes Santo lloviera, porque el Viernes Santo es como que teníamos un índice de probabilidad de lluvia siempre. Era el pobre mío el que se lo llevaba todo. Incluso si no había índice de probabilidad, a él le llovía. Yo es que me acuerdo a Cari, la hermana mayor del amor y la caridad, yo la conocí un Viernes Santo precisamente, en el momento que nos salía, y ya me veía aparecer por la puerta y decía hijo mío, no me vengas más, porque fueron como tres años que no salieron nunca. O sea, asoció que el gafo era tú. Me asoció más de uno. Bueno, hubo un hermano mayor del sepulcro que le llovió. Sí, sí, sí. ¿Tres de cuatro? Me parece que fue. Bueno, en Málaga sí, fueron tres de cuatro. No sé si fue a José María Subirón. Creo que sí. Creo que sí. Pero es que el hermano mayor del cachorro, se pegó en Sevilla, se pegó una legislatura de altura que no salió. O sea, fueron cuatro años que no salió ninguno. Me quedo con lo que ha dicho Pepe, que los cofrades, y también lo ha dicho Miguel, somos capaces de reinventarnos y haremos algo... De aquí saldremos como más fortalecidos. Si te pones a mirar un poco la historia, estos grandes bajones, por decirlo de alguna manera, de que no salgan las procesiones, porque tenemos que recordar que Semana Santa hay, aunque no haya procesiones. Y en 101 va a haber. Y en 101 va a haber procesiones, además de Semana Santa. Sí, sí. Cómo se recuperan las cofradías y cómo se reinventan y cómo... Y bueno, también puede ser esa muerte por éxito que íbamos a llegar al exceso. A lo mejor nos va a servir también para valorarlo. Y el año que viene, pues todos esos tronos que este año ya tenían dificultades con portadores y nazarenos, que lo estuvimos hablando en las últimas semanas, a lo mejor la gente se vuelca más y tiene más ganas. Yo creo que la principal problemática que tenemos ahora mismo es la subsistencia de las hermandades durante el año. O sea, qué va a pasar con todas esas hermandades pequeñitas que depende directamente de su subsistencia de la subvención que reciben de la agrupación de cofradías, porque con el número de hermanos no le llega, con las cuotas, pues tendrán que invertirse cosas para tirar todo el año. Porque aquí hubo una época en la cual todos nos metimos en grandes casas de hermandad, hay una hipoteca y esa hipoteca hay que pagarla. Entonces, ahí tenemos un problema grande y nos hemos metido en restauraciones, en tronos y tal. Entonces, va a estar complicado. Vamos a irnos unos momentitos a publicidad y luego volvemos con más llamadas. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en este especial que estamos haciendo dentro de las circunstancias en las que estamos todos ustedes en casa. Quédense en casa, viéndonos, pero quédense en casa. Y tenemos ya la siguiente llamada, tenemos a David Vidal, hermano mayor de Nueva Esperanza. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Raquel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis en casa? ¿Estáis todos bien? Bien, bien. Estoy yo solo. Yo vivo solo. Entonces, no tienes problema. Ninguno, ningún problema, pero vaya bien. Tranquilito en casa y del trabajo aquí. Es decir, que bien. ¿Cómo vive o cómo sufre una cofradía como la tuya este parón, esta no salida profesional? Porque Semana Santa hay y me consta que seguro que vosotros haréis algo. Algo que se pueda hacer, evidentemente. Claro. Bien, a ver cómo va saliendo la cosa y cómo va avanzando. A ver si hay que vivirla a través de las redes o se vivirá. Dios quiera que se acabe pronto y podamos vivirla en los templos. David, buenas noches. Soy Mora. Es mi hermano mayor. Ahora mismo la Casa Hermandad está cerrada por la circunstancia en la que estamos. ¿Hay previsión en caso, por ejemplo, del Marte Santo poder abrirla si se puede o qué hay pensado de cara a Semana Santa? La Casa Hermandad está cerrada desde el miércoles o el jueves pasado que yo le dije a los propios miembros de la Junta de Gobierno que ya se cerraba. Se mandó el comunicado a todos los hermanos que se suspendían todos los ensayos y ya la Casa Hermandad estará cerrada hasta que el Gobierno lo estime. Ahora mismo no se puede entrar nada y se han suspendido todos los servicios que tiene la mandada a lo que es la limpieza, el mantenimiento del ascensor y, claro, incluso el propio conserje. Ahora mismo la Casa Hermandad está totalmente cerrada. ¿Económicamente cómo os afecta, David? El que, por ejemplo, se devolvieran las sillas y no recibiera esa subvención. Pues, hombre, para la hermandad date cuenta que la hermandad presenta unos presupuestos que se aprobaron en febrero y, pues, estarían bastante tocados, muy tocados. es decir, bastante. Me he dado cuenta que es una cantidad bastante considerable la que reparte la agrupación de cofradías, ya que, como todos sabéis y habréis dicho, ese es el… lo que es dar los abonados, eso va a ser partido de frente toda la hermandad. Pero luego, cada hermandad lo reparte, es lo que crea más conveniente. No, esperanza por lo invierte aunque la gente no lo crea y aunque no hayamos salido el gasto de todos los proveedores que haciéndolo. La hermandad tiene que pagar sí o sí, porque para eso tiene unos compromisos y unos… de cara a los hermanos ¿qué reacción ha habido? Porque, bueno, una de las preocupaciones que hay, por ejemplo, en las hermandades es esa cuota, por ejemplo, que se paga por salir, que es un danativo. ¿Habéis tenido algún tipo de reacción por parte de los hermanos? Me imagino que a través de redes sociales, sobre todo. Pues, realmente no he visto nada por redes sociales de los hermanos, todo lo contrario, incluso a nuestras bases generales escribió un hermano de los antiguos que se le había pasado el plazo para ir a recoger su túnica de portador y la de su hijo y le dijo que cuando ya pase todo esto que él irá y pagará su puesto. Entonces, bueno, en principio la relación es bastante buena. Bueno, pues… Es que, claro, los hermanos son conscientes de que su dinero es para la hermandad, es decir, para el mantenimiento anual de la hermandad. Bueno, pues, David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que lo pasen lo medianamente mejor posible estos días y si hay novedades aquí al Martes Santo y por lo menos se puede abrir la Casa Hermandad para que Dios quiera que se puedan ver aunque sean las imágenes o hacer alguna historia en Semana Santa, pues allí estaremos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Una noche. Pues la realidad de las hermandades. Claro. Es que el dinero, la subvención sirve para… Pero no para los proyectos que se hayan aprobado, sino simplemente con lo mínimo para pagar a los proveedores. Floristas, cera… ¿Qué pasa con las bandas, por ejemplo? Bueno, las bandas además tienen unos contratos que… Generalmente hay un contrato de suspensión que está fijado en caso de lluvia, ¿vale? Claro, habría que estudiar pues en este caso que no ha habido Semana Santa cómo se procede. Hay muchas hermandades que han expuesto públicamente que independientemente de que no se haya celebrado la procesión, ellos van a cumplir con sus proveedores, lo que nos decía David, con lo cual pues ese dinero no es que todo el dinero que se recibe a través de cuotas se lo vaya a quedar la hermandad, sino que tiene que responder pues precisamente a unos pagos independientemente pues del agujero que le hace esto también de forma anímica. eso forma parte de ese hueco, ese agujero negro que se va a crear con lo que estamos pasando a nivel económico en la ciudad. Y no olvidemos que bueno, muchas hermandades se han empezado con el reparto de túnicas y tal, lo tenían ya bastante avanzado, pero a la hermandad que por ejemplo no le haya pillado el reparto de túnicas, las cuotas y tal, justo en estas dos semanas últimas, es que la avería es gorda, la avería es fuerte, es fuerte, así que no sé yo cómo vamos a salir de esto. Vamos a preguntárselo a nuestro siguiente invitado, Carlos López Armada, hermano mayor de La Esperanza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, ¿cómo estáis en casa? Pues bueno, confinados. Pero mientras que estéis confinados estáis bien. Sí, estamos bien, estamos confinados bien, entreteniéndonos en familia. Bueno, así, otra forma de vivir la cuarema, que si no, supongo que en casa te verán ahora mucho más que una cuarema normal. Pues sí, esto es nuevo. Llega a una hora de la tarde, está de las siete de la tarde, de las ocho, de las nueve de la noche ya, que uno dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? No sé qué hacer, hasta ahora yo no estoy aquí nunca. ¿Cómo afectará o cómo afecta la no Semana Santa, la no subvención, en el supuesto caso que no la haya, a una hermandad como la Chicofradía de La Esperanza? Bueno, la no Semana Santa, yo creo que eso nos afecta a todos por igual, sea la Chicofradía de La Esperanza, o sea cualquier otra Chicofradía o hermandad de Málaga. Lo de la no subvención o sí subvención, bueno, es una cosa que todavía no sé, todavía lo desconozco lo que pasará con eso. Yo creo que es pronto para hacer valoraciones de ese tipo y pronunciarse al respecto hasta que no termine esto que tenemos ahora mismo entre manos, que yo creo que es lo principal. Cuando una vez termine o finalice esto, pues tendremos tiempo de sentarnos y hablar. Mientras tanto yo creo que todo lo que se diga no tiene mucho peso o no debe tener mucho peso. Carlos, ¿qué tenéis previsto para, tenéis previsto algún tipo de acto si es posible para Semana Santa? ¿Cómo tenéis planeado esta Semana Santa B y que tan rara que vamos a tener este año? Bueno, pues hemos barajado varias opciones evidentemente, lo que pasa es que volvemos a lo mismo al punto de partida. estamos cerrados, es que si no permiten aglomeraciones ni permiten que gente visite la Basílica o que gente visite nuestra Casa Hermandad, bueno, pues no sirve para nada. Hay un plan B evidentemente también en caso de que no pudiéramos reunirnos, de, bueno, ya lo iríamos comentando cuando vaya saliendo, si también está trabajando en ello. Es que algo se dejó caer en redes sociales. Ya te hay un plan B o algo así, entonces... Sí, 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 no va muy desencaminado, algo habrá. Carlos, unas palabras de ánimo para tus cofrades, para los cofrades de Málaga y sobre todo para tus hermanos que son muchos y no es que sean de los más... son los que más, no los que más sienten, no se pueden comparar, ¿no? evidentemente, pero son como los que están más ahí, son los que se ven mucho más. unas palabras de ánimo. Bueno, las palabras de ánimo que me pide, yo creo que las estoy aprendiendo yo también de los distintos grupos de WhatsApp que está uno metido dentro de la cofradía donde iniciativas bonitas que aplaudo diariamente en grupos que estamos que rezamos un padre nuestro y un ave María y decimos hechos de gente... Bueno, otra de las iniciativas está puesta en nuestra web también a raíz del cierre en el enganche directamente con nuestros titulares que ahora con la cámara o la webcam se pueden visitar desde tu ordenador puedes verlo y bueno, si quieres rezarle le puedes rezar. Yo lo que digo es que la cofradía de la esperanza tiene más de 400 años de historia y una cofradía que se crece entre las adversidades y esto que estamos teniendo ahora mismo no tienes que dar fe y mucha esperanza a todos y saber vivir lo que estamos viviendo y saber llevarlo bueno, pues con paciencia y tranquilidad y bueno, yo creo que terminar lo más fácil es decir que la esperanza es lo último que se pierde lo importante es la esperanza y su hijo que es el que está entre nosotros. Pues muchísimas gracias Carlos, buenas noches me quedo con esa frase con la esperanza es lo último que se pierde y por lo menos vivir esa semana santa aunque sea a través de la webcam que me he quedado yo con la idea. Sí, sí, intentaremos hacerlo lo más posible yo creo que hay muchas imágenes muchas fotos que se nos van a ir de la cabeza es decir, no nos vamos a ver la bendición del nazareno bueno, pues yo creo que es una de las cosas más importantes dentro de nuestra hermandad uno de los fines que tenemos en nuestra salida y que este año no se va a poder hacer bueno, pues eso eso es doloroso pero bueno pero yo creo que en el recuerdo de todos los cofrades y archicofrades de esta casa lo tenemos y me vuelvo las palabras de antes ante las adversidades sabemos crecer y salir para adelante Muchas gracias buenas noches Buenas noches a vosotros Por ahí van los tiros Sí, sí, sí Por ahí van los tiros pero es que hay más de una cofradía que tiene webcam Sí, bueno, webcam y yo sé que hay cofradías que ya están trabajando en una semana santa paralela o una extraordinaria A ver, que tenemos los oficios o sea, que como cofrades cristianos tenemos que empezar por los oficios pero bueno sí, los cofrades además queremos la parte de la imagen los titulares Exactamente Málaga es muy semanas enteras y hombre, lo va a echar en falta yo creo que todavía no somos muy conscientes o sea, la depresión realmente va a llegar cuando llega un domingo de Ramos y nos encontremos que la pollinica no está en la calle Bueno, también hay por ahí en las redes sociales o fuiste tú quien lo dijiste Salir al balcón He hecho muchas cosas Salir al balcón No, he escuchado en las redes sociales que suene Amparo cuando sea la hora de que Pollinica salga a la calle y en Semana Santa que las campanillas en vez del aplauso suenen las campanillas Eso lo he hecho yo ya Eso lo he hecho yo ya con los pequeños Sí, con los pequeñitos porque bueno darle un toque pero realmente o sea creo que hasta que no llegue Semana Santa no vamos a ser conscientes realmente de que este año no va a haber procesiones Joaquín González Buenas noches Hermano Mayor del Rescate Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en casa? La pregunta obligada Aquí bueno yo recluido por la tarde porque por la mañana estoy en el despacho laboral y entonces tengo otro tipo de trabajo Ahora desgraciadamente bastante desagradable ¿no? Pero bien digo desagradable por la cantidad de ertas que hay y demás ¿Cómo le afecta a la cofradía del rescate todo lo que estamos viviendo? Hombre pues le afecta pues en todo imagínate todo un año trabajando todo un año con las ilusiones puestas con con nuevas realizaciones con pues bueno con gente nueva y entonces pues estoy en un jarro de agua fría en el que a todos de alguna manera pues nos ha dejado casi casi sentados ¿no? Después tomas conciencia como es lógico y te das cuenta que bueno que con lo que estamos viviendo y la responsabilidad que todos tenemos ¿me entiendes? Pues bueno no hay más remedio que arrimar al hombre y poner mal tiempo con buena cara y a vista ya pasada me alegro muchísimo cuando algunos se extrañaron cuando yo el día 11 de marzo dijimos por medio de comunicación de anular el trigo que llevábamos a su rescate al santuario en una pequeña procesión nosotros en esa procesión movilizamos a más de 300 personas y me parecía que era un despropósito poner peligro pues la salud no de lo demás ¿no? Y la verdad que bueno ya viéndolo desde ahí tenemos esa pena interior pero no hay más remedio que más que nunca meter el hombro Joaquín ¿qué reacción habéis tenido por parte de los hermanos? Me imagino que los grupos de Guasa pues habrán habrán echado prácticamente humo estos días con la decisión de que no haya procesiones este año ¿cómo reacciona a la cofradear el rescate interiormente? Bueno interiormente bien interiormente bien porque yo en todo momento para todo lo que he hecho he reunido a mi Junta de Gobierno como es lógico mi permanencia y a mi Junta de Gobierno que en todo momento han estado informados de todo y bueno estaba claro que yo tengo la obligación de transmitir a mi Junta de Gobierno pues esa responsabilidad que a lo mejor algunos no tienen por su juventud todavía ¿no? Y puede ser que a lo mejor algunos todavía no lo entiendan ¿no? Pero claro tú como hermano mayor pues debes ser consecuente sentarte explicarle y hacerle ver después ya entre los hermanos que pues bueno hemos tenido de todo decirte que sobre el 80% lo han entendido otro que porque no si ha habido alguna cofrida que ha hecho el trigo y bueno esto ya se sabe lo que es ¿no? Pero yo creo que que ya a vista pasada y a día de hoy todo el mundo sabe positivamente de que esto era necesario y que esto tiene que ser así de esta manera bien Joaquín pues simplemente decir que ya queda menos para el martes santo del año que viene con lo cual bueno pues la espera intentaremos que se haga lo más corta posible muchísimas gracias por atendernos Joaquín hermano mayor del Trescate Muchísimas gracias gracias aunque quiere transmitir ánimo he encontrado a Joaquín para lo que él es sí es cierto de jo sí como un poco jo bueno como todo es normal es normal es normal porque es un varaparo sobre todo bueno hace poquito lo tenemos aquí en el programa que venía pues enseñando todos sus estrenos y con toda la ilusión del mundo y de repente pues te ves que lo vas a tener que dejar en la casa hermandad claro y después también de lo que él dice como hermano mayor tienes hermanos que sí y hermanos que no lo entienden por mucho que se lo explique y eso lo tiene que torear sí y me diera un poco las relaciones de tus propios hermanos que si algunos pueden venir un poco arriba oye porque que no entiendan la decisión pues es gente para todo pero bueno de todas maneras yo creo que ahora mismo estamos como estamos todavía al principio estamos como incluso animados date cuenta que incluso esto tiene que pegar un bajón o sea el estar 15 días encerrado en casa esto tiene que si algunos ya lo estamos sufriendo tú te estás quedando sin sueño en nuestra yo me estoy quedando sin nada venme aquí y viene nada más que la camisa pero sí es verdad que lo que yo decía antes yo creo que realmente la depresión entre comillas va a venir cuando estemos mucho más cerca de Semana Santa queda esa media esperanza esa idea que hay por ahí purlando de una de una magna que veremos a ver si se fragua o no pero bueno también una magna al fin y al cabo ya hemos tenido varias experiencias y lógicamente no es igual que un día el día que sale tu titular ya sea el día de la semana que sea tenemos con nosotros ahora a Benjamín del Alcázar vicedecano y director de la cátedra Cofrade buenas noches Benjamín hola buenas noches como como se puede estudiar y como se ve esto desde su perspectiva lo diré que no me salía palabra bueno la verdad que la situación está siendo bastante caótica en todos los sentidos entonces dentro del contexto que nos estamos moviendo y las implicaciones económicas que está teniendo toda esta situación en general a nivel internacional pues obviamente nuestra semana santa sigue en la misma línea y por tanto se va a ver pues lógicamente afectado desde un punto de vista económico por la pérdida que supone el no poder celebrarla como es habitual y tradicional Benjamín ¿está valorado aproximadamente las pérdidas que podría suponer la no celebración de la semana santa en Málaga? Bueno lo que tenemos valorado hemos hecho dos estudios durante la semana santa 2016 y 2018 de la implicación económica el impacto económico que tenía en los siete días de la semana santa y durante esos siete días en la ciudad en Málaga capital el impacto económico superaba los 102 millones de euros con lo cual bueno pues obviamente esa cantidad dejará de producirse y de generarse y eso solamente teniendo en cuenta lo que son los siete días de la semana santa sin tener todo el impacto que pueda tener durante la cuaresma y durante todo lo que rodea a la misma ¿cómo habrá que articularse para después recuperar no lo que hayamos perdido esta semana santa económicamente porque evidentemente eso no se va a poder recuperar pero sí el año siguiente ¿vamos a tener que hacer un esfuerzo? No hombre yo creo que el impulso natural que tiene nuestra semana santa pues el hecho de haber estado un año sin haberla podido disfrutar pues implicará que de manera espontánea de manera natural pues sus implicaciones serán bueno pues como mínimo iguales o equivalentes a las habituales ¿no? Hay lo que bueno pues hay que esperar y hay que confiar en que bueno pues en el año siguiente pues tengamos una buena semana santa desde un punto de vista climatológico que siempre es lo que nos preocupa y nos ocupa y suele ser la incertidumbre y nunca habíamos contado con la situación actual que estamos viviendo Benjamín la justificación económica de la semana santa desde tu punto de vista ¿sería suficiente para estamos hablando de fábula ¿vale? de poder aplazarla situarla en otra fecha hombre yo creo que es algo inviable no tiene sentido no es como organizar un evento ¿no? realmente no podemos no podemos perder de vista lo que significa la semana santa y bueno pues sería una cosa super bueno pues de alguna manera fuera de lugar poderla celebrar en una época diferente yo creo que que en este caso realmente no no tendría mucho sentido ¿no? personalmente lo veo así vamos desde el punto de vista del fundamento de lo que significa la semana santa que no se puede perder de vista independientemente de su explicación económica por supuesto pues muchísimas gracias Benjamín eh buenas noches y lo dicho muchísimas gracias por atendernos nada encantado un saludo es que me he quedado pensando en los 107 millones de los 7 días si es que es que realmente es mucho dinero lo que estamos hablando ya no solamente lo que es eh yo entiendo que incluso hay gente que no le gusta la semana santa que no se cofrade y tal y que lo vea como algo lúdico o sea un peñazo ahí en mitad de marzo que tienen que soportar ¿vale? algo que la ciudad se tiene que tragar porque bueno porque los cofrades somos así de pesados pero realmente si analizamos el impacto económico que realiza la semana santa justo en una época que está entre el principio de año y el verano eh es que esta inyección económica a Málaga eh uff 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 es complicado porque es que además que está parada la actividad y tampoco de cara al verano también surgen muchas dudas entonces lo que te podía salvar un buen año este año no lo tienes ese periodo que por ejemplo los hoteles también completaban con reservas aquí en mitad de en mitad justo en mitad de lo que sería invierno y y la época del verano este año no lo vas a tener y y es realmente es muy complicado la situación en la que se van a quedar ya no son las cofradías que bueno al fin y al cabo pues te quedas sin salir y no pasa absolutamente nada nos ha pasado muchas veces que ha llovido y ya está pero realmente la cantidad de gente que vive durante estos días y durante mucho tiempo de la semana santa es una situación para tener en cuenta tenemos ahora con nosotros a Pepe Riva ex hermano mayor del rico buenas noches ex hermano mayor buenas noches ex hermano mayor si le he dicho bien buenas noches eh primero como estáis en casa bien bien la familia todos bien y los amigos también gracias a Dios y desde el punto de vista médico Pepe que tal pues nada desde el punto de vista médico hemos suspendido todas las operaciones la consulta también porque quiere que no con los contactos que tenemos nosotros con los enfermos aunque no tengamos síntomas podemos ser portadores eso no lo sabemos tendríamos que hacernos el test y bueno el test yo creo que debe de estar reservado para la gente que tiene por lo menos algún síntoma eso lo tengo muy claro ¿cómo lo ves tú ahora desde la barrera desde la experiencia que te ha dado ser hermano mayor imagínate que ahora tú fueras hermano mayor ¿cómo lo viviría? o sea esa distancia bueno yo creo que la cofradera del rico nunca hemos tenido problema en eso hemos sido siempre una piña ante las circunstancias nosotros teníamos que salir sí o sí lloviera o no lloviera siempre que no fuera una cosa torrencial y siempre nos hemos acomodado a las circunstancias pero Balmo esto es una fuerza mucho más mayor que la lluvia y que todo lo que podíamos imaginar ¿no? entonces pues hay que tener mucho cuidado y ese cuidado pues si yo estuviera de hermano mayor pues haría lo mismo que ha hecho mi hermano mayor ¿no? yo creo que también la cosa de suspender la semana santa ha sido una cosa bastante bien hecha porque nosotros que somos cofrades sabemos que cuando esto una noticia de esto se lleva a cualquier público y a esta gran cantidad de público que mueve la semana santa hubiese habido un rechazo de que parecía que nos estábamos adelantando yo creo que se ha avisado y se ha anulado la semana santa cuando la gente ha ido cogiendo conciencia del problema tan grande y eso facilita mucho la labor Pepe desde el punto de vista del rico como bien decía otros años cuando cuando ha lloviado el rico ha salido sí o sí la frase era al preso hay que liberarlo claro este año como se plantea la cosa porque pues no lo sé mi hermano mayor la última conversación que tuve que hará unos diez días era de que nosotros pretendemos que no se pierda la libertad de Málaga en este año tampoco sino que esperaremos bueno lo mismo acordaros que hace dos años salimos en junio pues podría ser una cosa parecida porque todos los pasos han dado para conseguir los permisos los indultos una serie de circunstancias que no os podéis imaginar lo complicado que es y eso Antonio Martínez Piñal lo lleva de maravilla y además él me dijo Pepe esto no lo podemos perder en Málaga no lo puede perder porque tampoco no lo perdonaría de que una tradición tan arraigada en Málaga se perdiera pero bueno vamos a ver cómo van las cosas y yo como médico pues hay que ser muy prudente en estas circunstancias si la gente cumple todo y como están haciéndose con estos sistemas de contención puede ser que empecemos a bajar esa curva que dicen y que no haya esa carga viral que la gente puede coger carga viral muy grande si se moviliza mucho y tiene muchos contactos eso es lo que nos preocupa a la clase médica nos preocupa mucho de que la gente se lo tome un poco a broma y yo creo que Málaga está respondiendo muy bien porque está cogiendo muy bien conciencia del problema tan grande que tenemos Pepe yo sé que se ha repetido mucho estos días y que se tiene que seguir repitiendo pero como médico recuérdanos los consejos y lo que debemos hacer todos para que esto sea lo más breve posible sí mira yo soy del concepto en medicina yo también tengo la mentalidad de cirujano los cirujanos somos muy resolutivos queremos que las cosas caigan rápidamente tomemos tener que o sea tenemos que tomar decisiones muy rápidas y eso hace de que muchas veces mucha información es mala yo creo que hay que hacer la información justa y la información justa se basa en que todo el mundo coja la menos carga viral quiere decir que contra menos contacto tengamos menos virus nos van a llegar que nos llegarán y muchas veces pasaremos la enfermedad sin darnos cuenta pero contra menos contacto tengamos pues mucho mejor la enfermedad debe de ser más leve en cualquier persona caso aparte son los enfermos que tienen una patología grave crónica entonces lo que yo sugiero y lo que se está diciendo y creo que muy buena Liz pues yo cogería tres o cuatro puntos no cogería más primero el primero quedarte en tu casa quedarte en tu casa porque no vas a contaminar si contaminas pues no vas a contaminar y si no contamina pues tú tienes la posibilidad de que no te contaminen a ti y tú a su vez a los tuyos eso es lo primero el lavarse las manos es una cosa que hacemos nosotros los quirófanos en los hospitales y cuando tenemos otro aislamiento de otra índole nos lavamos la mano siempre antes de ver al enfermo después de ver al enfermo y ahora con los gel estos modernos que hay pues es mucho más rápido y efectivo no tocarte la cara y la tesa pues bueno porque sabemos que son los puntos de progresión y de contagio para que llegara los pulmones pues son la nariz la boca los ojos y eso pues no tocártela esas cosas después de esto hay que tener conciencia de que los niños pequeños y lo digo porque yo soy abuelo yo llevo ya casi 10 días sin ver a mis nietos y me duele los veo por estas tecnologías modernas por el ordenador por el teléfono porque los niños pueden contagiar y los niños a lo mejor pasan porque tienen un sistema inmunitario distinto mejor dicho no han llegado a crear el nuestro con lo cual aunque parezca un contrasentido tienen más defensa que nosotros eso sería ya extendernos en un problema bastante profundo y difícil de comprender entonces lo que te quiero decir pues te tienes que quedar sin ver a los nietos y te tienes que ver sin ver a los nietos porque los nietos sí te pueden contagiar a ti en gravedad a ti o a personas que estén contigo que tengan una inmunidad que no los defienda contra el bicho que te va a llevar el niño aunque el niño no lo padezca y esté saltando y jugando y todo esas son las cosas ahora que dejen los zapatos en la puerta de la casa como se está diciendo bueno es relativo no eso es muy relativo porque bueno los gérmenes mueren al caer tienen que caer pisarse esas son ya probabilidades muy al 100% ponerte guantes pues yo como no fuera policía o en un supermercado o la cajera pues yo no me pondría guantes porque lo que tengo que hacer es cuando entro al supermercado llevar las manos limpias y cuando salga del supermercado lavarme bien con agua y jabón o con los geles vamos ¿por qué? porque las cosas extremas extremas no pero las cosas fundamentales sí y esas tres cosas que yo te he dicho principalmente son las que hay que hacer y bueno pues si uno ve que hay un sitio donde se ha visto con gente con mucha organización que la ropa la ponga al sol o al aire un tiempo me parece perfecto que las superficies tienen los gérmenes porque le da vidilla al germen en esos sitios que no tiene ningún enemigo el germen bueno pues me parece muy bien que se limpien con la jía con todo eso pero yo creo que una higiene normal bien y un poco más severa en estos casos de las manos y del cuidado y después las mascarillas pues las mascarillas como se está poniendo el asunto gente que esté tratando con el público debe de llevar mascarillas gente que tenemos tratamiento con médico pues con enfermo perdón pues yo llevo mascarillas si salgo de la casa salgo bueno he salido a quitar puntos no he salido ni una vez al supermercado y me vuelvo rígidamente pero mas cosas agresivas es difícil de llevarla a cabo si lo ves completamente eso de que uno vi el otro día como se quitan los guantes los guantes no los sabemos quitar nosotros porque nos hemos quitado miles y miles de guantes si no millones de guantes pero el guante es difícil quitárselo bien quitado ¿entiendes? bueno pues eso es lo que os quiero nos quiero dar muchos más muchas gracias Pepe muchas gracias Pepe por tus recomendaciones me quedo con esos tres puntos y muchísimas gracias por atendernos buenas noches nada en absoluto vale muchas gracias buenas noches y mucha cuidadito ¿eh? si en casa vale hasta luego adiós pues hemos acabado ya con todas las llamadas por tiempo si si nos hubiera se nos ha quedado en el tintero al delegado de Cofradías y Hermandades al pregonero pero bueno le hemos intentado acercar a ustedes toda esta actualidad Cofrade y quédense en casa ¿eh? que aquí van a seguir viendo Semana Santa sí de hecho todas las noches estamos teniendo momentos Cofrade en los cuales pues hacemos una pequeña recopilación de los mejores momentos del año pasado y y bueno pues por lo menos el mono se lo pueden quitar y la web y la web también y la web Pasión Cofrade allí tienen todos los programas tienen las noticias y pueden estar actualizados de hecho ahora mismo nos pueden estar viendo por la web bueno pues despides tú pues nada la semana que viene esperamos vernos no se sabe no se sabe a esta altura la verdad es que no sabemos muy bien la semana que viene cómo y dónde vamos a estar pero bueno si todo está de Dios pues estaremos aquí como siempre una semana más en Guión así que muy buenas noches adiós un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.